¡Suscríbete al canal! 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 Uno y uno siempre, ¿no? Siguiente. Bien, fíjense que están quietos. Entonces, si yo les tiro algo, no les salió ningún daño. Entonces, por eso es que no vale la pena tirarlos nada. Bien, ahí está, está metiendo daño. Ahí los despertó. Entonces, ahora sí, hago esto. Y vamos a empezar con los poderes estos a tratar de sacarlos un poco de vida. Sobre todo los de atrás, porque necesitamos matar a algunos para que el arca no los reviva después, ¿no? Bien, ahí está. Fíjense, conseguimos matar a algunos. Meto curación rápido ahí para absorber ese daño. Y acá, ahora vamos a esperar un poquito. Ahí está, metemos esto acá. Pose a acabar con algunos también ahí. Bien, el tanque se muere en el problema. Ahí está. Si no se morían mejor, pero bueno, si se mueren, no pasa nada, ¿no? Bien, aparece la muerta. Dejamos a todos quietos. Ahí está automáticamente, porque obviamente no quiero que me mate. Y acá vamos a empezar a fijarnos donde tienen menos vida, ¿no? Creo que la mejor opción, fíjense, por eso el trajo de dinamita es un muy buen héroe. Miren todo lo que abarca, ¿no? Abarca muchísimo, así que tiramos eso ahí. La curación no la tiro porque la voy a guardar ahora para absorber el daño que me va a hacer la muerte cuando me quiera tirar su poder, ¿no? Bien, ahí está. Meto curación. Y ahora la voy a dejar a todos quietos de nuevo, ¿no? Meto curación nuevamente. Voy a aprovechar el poder de ella, que ya prácticamente lo tengo. Bien, ahí está. Dejo a todos quietos. Y vamos a empezar a pegarle acá la muerte con esto, ¿no? Fíjense que ya le estamos sacando a los de alrededor, así que cada vez recibimos menos daño. Vamos a tirar esto ahí. Bien. Meto curación nuevamente. Y ya tengo el otro estúneo acá, así que vamos a estuñarla otra vez antes de que nos quiera hacer algo. O que le pegamos y le cortamos el poder. Lo mismo ahora con este. Ta, 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 ta. Y ya queda simplemente uno atrás que no puede hacer absolutamente nada. Y ahí está. Perfecto, ¿no? Como pueden ver, bastante sencillo con esta formación. A pesar de que el tanque se muere, no pasa nada. Ahí está. Uno, dos rellitos cumplidos. Otra medallita más. Siguiente. Dice ya que es con pistola del desafío limitado. Etapa número dos, claro que sí. Y acordate, si vos no pudiste con esta formación, voy a estar sacando una segunda formación. Un segundo video mañana a 10 de la mañana con también héroes free to play. Y otra con héroes que ya hemos ganado en otros desafíos limitados. Para que esos chicos se hagan un tiempo dentro del canal junto conmigo y han ganado varios héroes, ¿no? Así que bueno, si te gustó y te sirvió, dejame un recolade, dejame un comentario acá abajo. Si no te suscribiste, me tenés un canal con el botón rojo que está apareciendo por acá. Y suscríbete, va, va, va. Amigo, amigo, no. Amigo, amigo, no. Yo soy Arkin Otavito, ¿no? ¿Por qué en dónde? En el próximo video. Chao. Chao.